Música Lecturas del martes 24 de septiembre Martes de la vigésimo quinta semana del tiempo ordinario En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Primera lectura Lectura del libro de los Proverbios Como agua de riego, es el corazón del Rey en manos del Señor. Él lo dirige a donde quiere. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Proceder con rectitud y con justicia es más grato al Señor que los sacrificios. Tras los ojos altaneros hay un corazón arrogante. La maldad del pecador brilla en su mirada. Los proyectos del diligente conducen a la abundancia. En cambio, el perezoso no sale de la pobreza. Los tesoros ganados con mentira se deshacen como el humo y llevan a la muerte. El malvado busca siempre el mal y nunca se apiada de su prójimo. Cuando se castiga al arrogante, el sencillo aprende. Cuando se amonesta al sabio, crece su ciencia. El Señor observa el proceder de los malvados y acaba por precipitarlos en la desgracia. Quien cierra los oídos a las súplicas del pobre, clamará también, pero nadie le responderá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Enseñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor, dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las malavillas de tu amor. Enseñame, Señor, a cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad, a tu voluntad y a tus mandamientos. Enseñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Enseñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Guíame por la senda de tu ley, que es lo que quiero, cumplir tu voluntad, sin cesar y para siempre. Enseñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes. Pero no podían llegar hasta donde Él estaba, porque había mucha gente. Entonces, alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero Él respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. El Papa Francisco nos ayuda a meditar en el Evangelio de hoy. Cuando le dicen que allí está su madre, sus parientes, su familia, Jesús alarga el concepto y dice, Esta es mi familia, ellos, todos, todos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. He aquí el paso más que da Jesús. Yo tengo una familia más grande que pequeña, en la cual he venido al mundo. Él nos hace pensar a nosotros que somos su familia, es decir, aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Un gesto que restituye el concepto de familiaridad con Dios, de familiaridad con Jesús. De hecho, nosotros podemos ser discípulos, podemos ser amigos, pero ser familia es aún más. Señor, dame un corazón dócil y obediente, como el de María, para poder escuchar tu palabra y ponerla en práctica. Amén.